Vuelta, ahí videito Ahí con las manos Vuelta Vuelta Otra vueltita Y ya tocan Y ya tocan Y ya tocan A ver a estos pies Que bella Donde están tus modales Que no aprendiste ni a salvar Vuelta Parece que hoy me gustas un poco más Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a light bulb Después bailamos Oh, 1, 2, 3 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La 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 Baby, just hush the talking Let my loving ease you mine If love's the game, let's play a million times Baby, give it for me I'll be good coming in Baby, me, no me es Jason de Rulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, uno, tres, uno, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la De la chisi, baby Ok, discúlpenme la ignorancia, nunca quise latimarte Porque quiero transformarte, mi Dios sea mi obra de alguien Dime si tú quieres, me diga cómo se hace Prendemos toda la noche y la cruz voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Que lo diste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba abajo para ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Jason Sofía Besó Jason Salió otro